Enhorabuena, vamos, un trabajo magnífico. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, la verdad. Y muy feliz de poder recibir este premio, de ser parte de ese equipo, de haber hecho esta película. Y venía muy tranquila porque había visto muy bien el trabajo de mis compañeras y realmente están a otro nivel. Y bueno, pues ya solo estar nominada con ellas era ya una competencia muy dura y un orgullo muy bonito. Y me lo he llevado yo, bueno, pues porque así son las cosas. Y cuando he recogido el premio, se lo has agradecido en cierta forma a Pedro Almodóvar. ¿Le has hecho de menos esta noche? No, porque ha estado muy a mi lado todo el rodaje, todo el proceso y Pedro lleva mucho encima. Es muy generoso, lo da todo a la hora de ponerse detrás de una cámara. Y me ha acompañado todo el proceso, así que esta noche estaba tan bien. En cuanto he subido a recoger el premio, me ha mandado un mensaje y me ha dicho que lo hacía muy feliz también a él. ¿Crees que esto es un vaticinio lo que va a pasar en Los Goya? No lo sé. Yo vamos a ir con un poco de calma y a recuperarnos de esta noche que te aseguro que son muchas emociones. Decía antes, el premio para mí fue, llegó hace un año y medio cuando Pedro me dijo que yo hacía este personaje. Y eso es lo más grande que me ha podido pasar. ¿Te repetirías con Pedro sin duda? Por supuesto, sí. Y con casi todos los directores con los que he trabajado. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias.